Quiero agradecer a la página Scoring Notes por desarrollar este tipo de temas para las personas interesadas en lo que son transcripciones musicales y en especial a Florian Critlow, quien en esta ocasión ha desarrollado el tema Figurato a Font for Figured Bass, del mismo que nos valdremos para desarrollar este tutorial. Bienvenidos, hoy vamos a aprender a colocar el bajo cifrado dentro de Finale, para ello procederemos a descargar un tipo de letra. Para descargar el tipo de letra entonces vamos a darle clic a este link que se encuentra acá. También va a estar en la descripción del video. Una vez aquí vamos a descargar estos archivos desde el botón Clone or Download. Le damos clic en Download Zip. Una vez que se hayan descargado estos archivos vamos a proceder a abrirlos. Abrimos entonces el archivo descargado. Dentro de la carpeta Figurato Master van a estar los tipos de letra. Es importante que instalemos tanto la fuente Figurato como la Figurato B. La tercera opción es para Mac y las dos anteriores para Windows. Procedemos a instalarlas de la siguiente manera. Ahora les damos doble clic y presionamos el botón de Install y listo. Vamos con la siguiente, Figurato B. Hacemos exactamente lo mismo. Install y listo. Ahora procederemos a abrir Finale para colocar los bajos cifrados. Procederé a escribir unas cuentas, notas y a cambiar la clave para que sea un ejemplo un poco más realista. Vamos a proceder a escribir el bajo cifrado. Para lo cual podemos utilizar la herramienta de Chords Tool, la de Lyrics Tool o la de Text Tool. Lo más recomendable es utilizar la herramienta de Lyrics Tool. Aunque podrían usar cualquiera de las otras, yo les sugiero esta. Bien, para colocar entonces este tipo de bajos cifrados hacemos lo siguiente. Vamos a escribir en la parte inferior el primer número que tengamos en nuestro bajo cifrado. Que queremos que vaya en el bajo cifrado. Lo vamos a señalar. Nos vamos a dirigir hacia la pestaña de Text. Y buscamos la opción de Font. Le damos clic. Y listo. Aquí vamos a buscar la opción de Figurato. Yo lo voy a probar con la opción de Figurato B o Figurato B. Puesto que en la opción de Figurato, nada más, me he dado un pequeño error al momento de exportar a PDF mi archivo. Ustedes pueden probar. Le voy a seleccionar Figurato B. Le doy clic en OK. Y listo. Voy a proceder a escribir. Entonces lo que tengo, el 6 ya está ahí. Ahora, para ser un poco más específicos de cómo se escribe el bajo cifrado con este tipo de fuente. Vamos a regresar a la página de donde nos descargamos la fuente. Bien, una vez en esta página, nos vamos a dirigir hacia el final. En la sección de How It Works, podemos ver que aquí están todos los comandos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el B cuadro sale con la letra N, el bemol con la B, el sostenido sale con la letra S, el doble bemol presionando dos veces la letra B y así sucesivamente. Igual, los números podemos ver que aparecen presionándolos, lógicamente, los números del teclado. Vamos a hacer un ejemplo entonces. En finale, coloquemos el número 6 y vamos a colocar sostenido con la letra S. Perfecto. Si sigo escribiendo, van a notar que ahora el siguiente número o el siguiente símbolo va a aparecer en la parte inferior a lo que ya escribimos. Por ejemplo, voy a poner un 4. No se preocupen si en este momento me sale el 4 también con un sostenido. Ya el momento que pase al siguiente compás, esto se compone. Vamos a poner un 4 y luego voy a poner una B. Bueno, ahorita se me acaba de entreverar todo ahí, pero como les digo, no se preocupen. Cuando cambie el siguiente compás, esto va a arreglarse. Bien, para pasar al siguiente compás, le voy a dar un Enter y listo. Ya está, se me arregla completamente el compás, como pueden ver. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ponerle 6, por ejemplo, bemol con la letra B. Vamos a ponerle ahora 4 en la parte inferior. Sostenido. Listo. Vamos a seguir escribiendo, por ejemplo, 6 con B cuadro. La letra N es para el B cuadro, como pudimos ver en lo que eran los comandos. Sigamos escribiendo el 5. Voy a ponerlo con sostenido, con la letra S. Vamos a darle la tecla de espacio. También se cambia de compás con la tecla de espacio. Vamos a seguir. Bien, para quitar esta línea de prolongación de las palabras, hacemos lo siguiente. Nos vamos hacia la pestaña de Lyrics. Buscamos la opción de Edit Word Extensions. La seleccionamos. Seleccionamos el cuadrito que aparece hacia la derecha. Y presionamos la tecla de Delete o Suprimir. Bien, si queremos mover este cifrado, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que verificar que en la pestaña de Lyrics esté seleccionada la opción de Ajustar sílabas, que es la primera opción que está aquí. Una vez comprobado esto, vamos a seleccionar el cifrado que queramos mover, presionándolo justamente desde este cuadrito que está acá, dándole clic y sin soltar, arrastramos. Y se va a mover hacia donde nosotros querramos. Si queremos mover todo de una vez, seleccionamos todo. Damos un clic, arrastramos. Esperamos que aparezcan esas líneas entrecortadas. Nos ponemos sobre uno de los cuadritos seleccionados, los que están en violeta. Le damos un clic y arrastramos. De esta manera se van a mover hacia donde querramos. Bien, ahora para exportar como PDF este archivo, hacemos lo siguiente. Nos vamos a File. Buscamos la opción de Print. En la opción de Setup, le damos clic. Y vamos a tener que seleccionar una impresora virtual que imprima a PDF. Sí, Print to PDF. En Windows 10 esto ya viene por defecto. Le damos clic en OK. Nuevamente en OK. Bien, aquí vamos a guardar en el escritorio con un nombre aleatorio. Borrar. Save. Vamos a abrir el archivo. Borrar. Está por acá. Listo. Ahí tenemos ya nuestro archivo con el bajo cifrado. Ustedes se preguntarán por qué no lo hice desde la opción directamente de exportar a PDF. No lo hago desde ahí, puesto que con este tipo de letra y con otros tipos de letra que no vienen por defecto, suele dar unos errores. Bien, eso es todo lo que les quería enseñar por hoy. Espero que les haya sido de gran utilidad y cuídense mucho. No se olviden de suscribirse al canal y darle un like y compartir a personas que están interesadas en estos temas. Muchas gracias.